Muy buenas a todos, les habla Luis Felipe Camilo y hoy le voy a enseñar cómo convertir este archivo en PDF. Si no tenemos Microsoft Word o usamos páginas externas, vamos a utilizar hoy Google Docs. La mayoría de personas tienen una cuenta en Google y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a entrar a nuestro navegador, le vamos a dar donde está nuestra cuenta registrada En caso de que no tengan cuenta, créense una, para que puedan hacer estas cosas. Le damos donde dice Drive, porque vamos a subir nuestra información en el Drive. Luego que tenemos esta información, vamos a subir ese archivo. Ya vimos que subió el archivo. Lo que tenemos que hacer es actualizar para que no nos aparezca aquí. En caso de que no aparezca, le damos actualizar. Y cuando vemos el archivo, hacemos doble clic. Para que este archivo abra con el Google Docs. Y queremos transformarlo en PDF. Tenemos varias opciones, pero hoy les voy a enseñar una de las más fáciles. Le damos donde dice Archivo. Luego donde dice Descargar. Y aquí vemos la variedad de formato que podemos transformar este documento. Y como lo vamos a hacer en PDF, le damos simplemente a PDF. Y se va a descargar en nuestro ordenador. Abrimos el archivo ya en formato PDF. Y es cuanto. Hasta la próxima.